¡SUSCRIBETE! No hemos entrado, así que no sé todavía cómo es Así que vengaos para adentro y vamos a ver Quién nos depara este nivel Vale, voy encima de una nube Cuidado, ese bicho que grande es A ver, espérate que no me he dado cuenta pero avanza también la... Vale, está avanzando también la... Vengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Cuidado Vale, voy a tener que bajar hacia abajo Cuidado, voy por aquí Vale, según se ven las monedas nos van dirigiendo Lo que hay que hacer Vale, hay que ir para arriba Cuidado, ¡cuidado! Ese también encima lanza Cuidado, vale Suba bien ¡No! ¡No, no, 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 no! Valdita sea la tortuga Bueno, venga, vamos Vamos a ver, volvemos a entrar, volvemos a entrar A ver... Vamos más rápido Vamos más rápido Vamos más rápido Sube todo lo que pueda Sube, 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 sube Bien Vale Ahí está, dispara arriba ¿Lo mato? Sí, lo mato Cuidado Vale, hay que bajar abajo Maldita fuego Que está ahí el fuego Digo, no quiero que me dé el fuego Vale, hay la de la por arriba Cuidado que lanzaban aquí Bien Y este es donde nos han matado A ver Vale Bien No, hay otro ¡No! Bien Vale, 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 vale Bien, bien, bien La hemos matado ¡No, no, 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 no! ¡Uff! Mierda, casi me va a ir A ver Déjame pasar Bien ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Maldita sea! Me he metido aquí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no puedo, no puedo! ¿Cómo me ha echado para atrás? ¡Explicadme cómo me ha echado para atrás! ¡Qué mala leche! Nos ha echado para atrás, ¿eh? Vale, vamos A ver ¡Sube, sube, 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 sube! Bien Ya estoy aquí arriba Vale Hay que bajar abajo Cuidado que te da ¿En serio? Esto es por ir tan rápido Vale Lo voy a hacer, ¿eh? Cueste lo que cueste Y hago esto A ver Vale Nos subimos Ahí está Bien Cuidado Cuidado Abaja Bien Ahí está Muerte Vamos por aquí A ver Bajamos ahora Subimos 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 Cuidado que lanza Ahí está Bien A ver Hay que tener cuidado Con las tortugas estas Ahora aquí Bien Ahora aquí Vale Vale Eh Espérate que aquí había uno que se caía Eh, por abajo Vale Cuidado Bien Vale Pasado, pasado No, que no, que no Uf Me iba a hacer lo mismo otra vez Vale A ver Vale Vale Estoy viendo que salen las Según están disparando Según estén las monedas Nos están saliendo Nos salen las balas A ver Ahí estaba A ver Vale, se sale en el medio Se va a salir por arriba Y... No hay más balas No hay más balas Ah Bajamos Cuidado Vale Paso por aquí Y sube Bien A ver Qué más hay por aquí Vale, vale Creo que es aquí Vale Entramos A ver Uh, la mitad Bien Vale Hemos conseguido Ya que garra la mitad Eh, mitad de nivel Eh A ver Qué por aquí Vale, vale Voy a coger esto ¿Y esto qué es entonces? Vale Uh, un globo Vale Eh Cuidado Y esto ahí No, 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 no No, 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 no Uf Vale, complicado, eh Complicado Bastante complicado Hacer esto Venga Vamos para adentro Venga Vamos Venga, vamos A ver A ver, a ver A ver Mientras más tarde Pueden coger el globo Más tipo de dura Si es que Vamos a ver Y Salto Cuidado Vale Por abajo Eh, eh, eh Cuidado Vale Ahora por aquí Perfecto Subimos Bajamos Cuidado Uh Déjame pasar Que se me acaba el tiempo Corre, 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 corre Vale Llegado, llegado Llegado Lo has intentado Pero no has podido Conmigo A ver Vale Un Yoshi azul Vale Vamos a ver Vale, a ver Eh, tengo alas Eh, puedo volar Puedo volar Es más Ponía con las monedas Ponía fly Volar Jeje Eso es por no leer Por no leer A ver Cuidado A ver A ver Eh Vale, iba a coger las monedas Pero estoy viendo que no, eh Estoy viendo que no voy a coger las monedas Que no sean necesarias A ver Bien Bien Aunque me vendían bien para que me dieran otra vida, eh A ver, aquí A ver, aquí Aquí, aquí, aquí Solo, 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 solo Vale, dice que para abajo Cuidado A ver Que no se ¡Ey! No, 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 no Corre, montate otra vez Sube por arriba Bien Vale Creo que es una trampa para matarnos, eh Vale Aquí Corre, corre Avanza más rápido Vale Vale, 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 vale Bien Vale, voy a conseguir vida Bien Tengo una vida Bebé No corras Que no se caiga ahí adelante No corras A ver, esto habrá que cogerlo Sí Vale Vale, 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 vale Bajo Subo, 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 subo Baja rápido No, 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 no Sí, 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 sí Sube, sube Sube Vale Bien He pasado, he pasado A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí Por aquí No lances nada, eh No lances nada No, bien A ver si se muere Perfecto No lances nada Vale A ver Quédate un poco más para acá Dice que baje ¿En serio? Dice que baje A ver No Vale Vale Más cosas Más cosas Tengo que dejar a Yoshi en el santuario No puedo volar ya No puedo volar Tengo que dejar a Yoshi aquí Vale No pasa nada Quieto No te caigas A ver Subimos 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 Estaba viendo Digo A que me caigo Vale El final El final Muy bien, eh Me ha gustado Me ha gustado este Me ha gustado este nivel Me ha gustado hacerlo Pero me ha gustado mucho el nivel Vale Vale Perfecto Perfecto el nivel Me ha encantado Difícil, eh Fijaros Íbamos Primero en una nube Sí, primero fue la nube Luego hemos ido en el globo Eh ¿Hay otro nivel? No, no, no Es el castillo ya Como estaba diciendo Primero la nube Después el globo Y después en Yoshi volando Lo de Yoshi creo que ha sido Casi que más complicado Porque teníamos que Quitarle los bloques azules Y luego comernos esa P Para He visto la P Digo la P Digo esta P Digo para haber que llevársela Pero bueno Venga, vamos a ver Vamos a ver Eso será el castillo, ¿no? ¿Es el castillo ya? Uy, me ha lanzado A ver, ¿qué hay aquí? Vale Cuidado Vale Porco Spines Cuidado Uff No, 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 no Maldito Qué maldito Trampas Nos hacen trampas Nada más salir Ya nos hacen una trampa A ver Vale, venga, venga Cuidado Vale Esto era así Vamos así Así Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡No! ¿Por qué? Si yo no iba a darte Ya te iba a dar Ya te iba a dar yo Vale Hay que esperarse un poco atrás Nos esperamos un poco atrás Y ya está A ver Lanzo Rápido Cuidado Bien 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 A ver Échate para acá Corre, anda Vale Vale No sale A ver Quédate aquí ¡No! Mierda Iba a pasar Iba a pasar por debajo Y me ha matado Oye Todas las vidas que he conseguido En la otra pantalla Que era más difícil Me matan aquí al principio Y todo Vale Vale Venga Continuamos Venga Vamos al castillo Bien Y Venga Entramos A ver Vale Bien 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 Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Lanzala Jejeje Quieto ahí Muerte Muerte villano No Quieto Pasa para acá Vale No 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 Vale Difícil Es difícil Pero no es difícil Vamos a ver He hecho lo de la nube Esto es más fácil Que lo de la nube Aquí no nos van a matar todas A ver Cojo Bien Vale 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 Cuidado No Quería llevármela Quería llevármela Yo para Porque quería hacerlo aquí A ver Lo lanza Voy Muerte Vale 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 Lo lanza En serio ¿Por qué ha saltado? Que alguien me explique por qué ha saltado Es que no sé por qué salta Encima esto Creo que esto no es el castillo Vale Aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí A ver Lanzada Bien No Yo quería matarla Vale Ahí está Bien Cuidado Es que no me da tiempo No me da tiempo Vamos otra vez Vale Vale Vamos A ver A ver A ver A ver Ven aquí Bien Salto 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 Ahora aquí Ahora aquí Bien No Maldita sea Yo no quería hacer eso A ver No pasa Se queda ahí Sí pasa Sí pasa Aquí pasa Ahí está Yo tengo dos Y ahora no puedo pasar para allá Vale No Estoy esperando Y encima Esto va a ser que hay que ir más rápido Maldita sea Por favor Mario ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo Mario? Por favor No me seas malo No me seas malo No me trates así Vale A ver Vente para acá Vente para acá Bien Ahora aquí Bien 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 Vamos aquí Mira lo lanza Pollo Pollo para acá ¡Ah! ¿Por qué? Vale Voy a ir aquí en medio Vale Para acá Bien Bien Vale 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 Bien A ver Voy a ir aquí Coyo ¿Y tú por qué pasas por ahí abajo? ¿Qué ha pasado? En serio ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha matado? ¿Qué me ha matado y por qué me ha matado? En serio No lo sé No sé qué me ha pasado No sé qué ha pasado ahí Me he quedado ahora mismo rayado ¿Qué me ha matado? Tiempo llevado de sombra A ver si es que no me he dado cuenta Y es que no llevo suficiente tiempo ¿Cómo va esto? ¿Qué va? Tiempo 600 Es imposible Imposible No sé qué me ha matado En serio ¿Puede ser que no se le pueda dar a esa tortuga? ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que a la tortuga esa dorada No podamos matarla? No sé Me he quedado un poco aquí yo como rayado Como ¿Qué me estás contando? Vale Vale ¡Ey! Otra vez Vale Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vale Aquí Aquí Vale Y No Es que no me deja Vale No me deja Sí, no me deja Y esto es un problema Me estoy pensando otra vez ¿Qué ha pasado con esa tortuga? ¿Qué ha pasado con la tortuga? ¿Y por qué narices me ha matado eso? Yo creo que ha sido la tortuga dorada Es que no cabe otra No cabe otra que no haya sido la tortuga Vale Aquí A ver A ver Venga Ahí bien Vale No ¿Por qué lo mato así siempre? A ver Salto para allá Y Ahora bien No me deja hacerlo Vale Yo creo que si voy más rápido No me da Vamos otra vez Y esto aquí A ver Vamos Sí Y Sí Vale Recuerda No le des a la tortuga A ver Aquí Vale Muerte No le des a la tortuga No le des a la tortuga Vale Lo lanza para allá Uy Madre mía No sé ni lo que he hecho Y he avanzado como una cosa maravilla Esta maldita tortuga es la que me ha matado antes Espérate A ver si va a ser que no puedo pisar la hiedra esa A ver si va a ser que no puedo pisar la hiedra verde Es que me ha vuelto a matar No sé qué es No sé Puede ser que sea la hiedra que no puedo tocarla Si es que no puedo tocar la hiedra Es una pasada Porque darte cuenta aquí ahora De que no puedes tocar algo Es una pasada A ver Vale Cojo esto Vale 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 Me rayo Me estoy rayando con el nivel A ver Bien Bien A ver Cuidado No Échate para acá Corre O voy a lanzar otra Vale Échate para acá Vale Y vale Ahí está fuera Vale Perfecto Bien No No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Estoy pensando Estoy pensando en la diana esa Que por qué me ha matado Y ahora ya solo me queda Que no he matado a la tortuga esta vez Así que no ha podido ser la tortuga Que la hiedra esa verde nos mata o algo A ver A ver A ver A ver A ver No cabe otra No cabe otra Cuidado 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 Vale Que miedo No cabe otra Que la hiedra Que te mate A ver A ver Si es eso Es que la hiedra te mata Si es que la hiedra te mata Ahora si hago el salto No me la llevo ya a matar Vale Es la hiedra No podemos pisar la hiedra esa verde Vale 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 Que pasada Que pasada No puedo pisar la hiedra verde A ver Bien Cuidado Vale No A ver Cuidado No saltes por arriba Ah si Pasa por ahí Pasa por ahí Pasa por ahí A ver Y Vale Me ha dado la hiedra La hiedra de arriba Que pasada A ver Bien No 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 me he dado cuenta Que hacía hacia arriba y hacia abajo No me he dado cuenta De que hacía hacia arriba Allá hacia abajo Maldita sea Ahora que he averiguado que la hiedra mata En serio Porque no me veis la cara Voy a tener que En serio Voy a hacer Pronto voy a enseñar la cara Voy a comprar una buena cámara Para poder grabar con esto Para que veáis la cara Es que Os digo una cosa Si veis la ración mía Cuando estoy viendo que me está matando Eso y es la hiedra Pero bueno Venga Vamos Para adentro otra vez Vamos otra vez Ya por lo menos sabemos Que es lo que nos mata Que eso es muy interesante Saber que es lo que nos está matando A ver Y Vale ahí está Esparro mío Bien 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 Vamos por aquí Lanzala Bien Ahí está Muerte Vale Vale No Esta vez No me ha dado tiempo Vale Esta vez No me ha dado tiempo Y Quieto ahí No corras tanto No corras tanto A ver Calmémonos Calmémonos Bien No Vale Esta vez mal Esta vez mal Vale Ahora aquí Ahora aquí A ver Ahora aquí ¿Por qué ha venido tan rápido ahora? Bien Vale Si es que con calma Se hacen las cosas estupendamente Lo que pasa es que voy siempre Con tanta prisa Que no puede ser A ver Aquí Y ahora aquí Bien Salto aquí Perfecto El tubo este sabía Y se cerraba Bien A ver Y Ahora bien Tortuga Vale Perfecto Me he ido a la tortuga de encima Y quieto A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ya Vale Vale A ver Con calma Y ahora bien No Hay una enredadera arriba No has visto la enredadera Que está arriba Dar Dar Tienes una enredadera arriba Como no te has dado cuenta Maldita sea Maldita sea A ver A ver Vamos a ver ¿Cómo no te has dado cuenta Que había una enredadera arriba? A ver Lo cojo Venga Vamos 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 Maldita sea con la enredadera A ver Subo La tiro Bien Vale Bien Vale Estupendo Estupendo ¿Cómo hago ya esto? Madre mía A ver Este muerte Este salto Esto ya me sale estupendamente Vale A ver Ahí Ahora aquí Y ahora aquí Vale Salto Salto Bien Vale A ver Y Ahora Perfecto Vale Aquí arriba No Y Ahora aquí Y Ahora sí Me he dado cuenta Que había una enredadera ahí A ver Vale Que el puente se acaba ahí Vale Chicos Que el puente se acababa ahí Estoy avanzando Poyéndome en el borde del puente Y es que resulta Que el puente se acaba ahí Bueno Dejo por aquí el episodio Dejo por aquí el episodio Que me está rayando el nivel este Me está rayando muchísimo Bueno Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!